Ninguna vacuna ha sido donada hasta el momento, no hay ningún ejercicio de donación, todas han sido adquiridas por el gobierno de México, de hecho se han tenido obviamente dentro del marco de los contratos que inclusive hacer prepagos, o sea pagos al momento en que las vacunas estaban produciéndose para poder asegurar el acceso a la proveeduría una vez que estas estuvieran listas. Y obviamente cuando estuvieran listas ya y los números correspondientes a cada uno de los embarques, se procedía a realizar los pagos totales o completos de la cantidad y de los lotes a enviarse. Todas las vacunas hasta el momento, en base a la información que se tiene documentada, han sido compradas por el gobierno de México en estos convenios precisamente con cada una de las farmacéuticas, sin recordar, o mejor dicho, recordando que todavía tenemos pendiente que el convenio, esta estrategia, esta herramienta que generó la OMS, que es la plataforma COVAX, que nos genera también un acceso importante a dosis de vacunación y que también se llevó a cabo en su momento un prepago, es decir, la plataforma COVAX tampoco es un mecanismo de donación, al menos no para México.